Después de 5 años sin sacar nuevo disco, Molotov regresa con Desde Rusia con Amor, material que registra una serie de conciertos realizados en el país europeo. La grabación representa el cierre de un ciclo, pues marca el fin de la relación con Universal Music. Así lo explica Tito Fuentes. Tienes que trabajar con los tiempos de la disquera, tenemos un contrato disquero, entonces no podemos movernos con la libertad que quisiéramos sacar un disco cada tanto, etc. Y contractualmente estamos atorados, esto lo hicimos hace casi dos años, estamos viendo cómo lo sacábamos, corrigiendo esto y aquello, y no podemos hacer exactamente lo que queremos siempre y desgraciadamente, porque eso afecta al público y dice que ya no sacan nada o no hay un en vivo o lo que sea. Entonces, ahorita estamos como pasando a la siguiente etapa que es acabar esto, hoy te platico que estamos haciendo y hacer un disco inédito para el fin de año y el año que pasa.